Es que mira esta maldita vista, que hermosura, que sexy está wey Bienvenido al perro video más especial en mucho tiempo Lo viste bien en el título, acabamos de comprar el cofre de fibra de carbono para el lancer Para el bebecito, para el mameluco Ahorita estamos a punto de llegar, está de la chingada el camino Hice dos horas wey, dos horas para llegar aquí donde está el carnal que se lo compré Ahorita vamos a empezar rápido el video, ya literalmente recogiendo el paquete Y mañana ya que sea de día, te explico como estuvo la historia Porque estuvo bien curioso como lo conseguí Pero bueno ahorita estamos, como dice ahí, a seis minutos de llegar Entonces ahorita en cuanto llegamos te enseño el antes y el después Acabamos de llegar y así directo, mira, es este mero No, así está increíble Yo le acondicioné esto para las mangueras porque no trae nada Sí me imagino Y las tapas son atornillables, ahí las tengo Se las acabo de quitar porque las sucede en tipos de lluvia Es una tapadera que trae Ah, es para la lluvia Y lo bien atornillado Sí, porque este, a comparación de lo original, sí se le mete el agua en la moto Ah, o sea, en lluvia Mira, así en verguiza, ya quitamos el mío, el original Bueno, o sea, técnicamente pues los dos son míos, ¿no? Y mira cómo se ve este así Qué miedo, qué miedo Pero Ay, a ver este Mira nomás, ahorita está nada más presentado Qué pedo Mira, venimos saliendo de aquí de la instalación del cofre Y literal estamos a la vuelta de NZ y dije, ah, pues voy a parar a darme una vueltilla a saludar Y ve lo que traen aquí Está bien cabrón este pedo Y volante en el lado derecho, no te pases de lanza Pinche arón, ahí está Larón, está hablando por teléfono Qué cabrón está esta madre Guau, guau No, 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 sí está increíble Y pues aproveché Aproveché literalmente para venir a presumir Yo venía de allá y de repente pasé por aquí y dije Esta madre se me hace conocida Y veo, ahorita ya traigo prendidito el flash Nah, no mames Qué cabrón Qué cabrón Cabrón Nah, qué perra emoción Mañana me voy a poner a hacer videos a lo pendejo Para que se pague el pinche cofre Porque está bien caro Eh, mira lo que dejé aquí haciendo el coche Obviamente lo dejé Mientras yo estaba en Ciudad de México Mira ¿Con quién estamos? Mira cómo va el bebecito ¿Y ese güey qué? Pues es el nuevo cosa Yo tengo una cosa arriba Ahora tengo otra cosa ¿Y también se llama cosa? No, no se llama cosa, güey De hecho, ni si tú le dices cosa Por eso digo que... Yo no le digo cosa Dijiste, ayer tu cosa me hizo esto y el otro Así le dijiste Ah ¿Qué le estás haciendo a mi bebé? Pues todo, ya lo voy a cerrar Ah Y me cerrarlo lo voy a retocar Ahí está el ring Yo no le dije Ni lo viste Ah, sí, es cierto Este es el ring que madreé Esto fue lo que venimos a hacerle Más de lo que dejé haciéndole Mientras yo estaba ahí en CDMX Mira, ya está bien restauradito Qué banquetazo Ni qué vergas Aquí pues tiene el piedrazo No más ¿Y este lo retocaste? No, no Este nomás le falta su retuca Ah, cabrón, ¿qué le pasó aquí? Vamos a me preguntar Bueno Sí Y lo que más se hizo es que se pulió, ¿no? Las salpicaderos ya la pegadería Las salpicaderos, pero se pulió todo el coche Se pulió todo el coche Se pulió todo el coche Los salpicaderos los intentaron cuadrar mejor, ¿no? Sí Mi papá cuadró los dos salpicaderos Porque yo creo que el otro estaba igual Minimal Y también Pues ya está un poquito mejor, sí Ah, faltan los retoques morados, ¿verdad? Sí, todo de retocar, falta ¿Cómo ves este bebecito y su cofre? No le puliste el cofre de carbono, ¿verdad? Es que está recién pulido No pasa nada ¿No le afecta nada? No Mientras no se elige No, no pasa nada De hecho le había caído cosa Por eso ¿Cómo, qué cosa? O sea, no sé Tenía unos puntitos bien raros y ya se los quitó Bueno Bueno, bueno Entonces vamos a estar aquí un ratito En lo que se termina Y te enseño el antes y después Ya en el solecito Aquí también Estaba bien manchado como de agua Sí, claro Por el depa Pero ya como ya no estamos en el depa Ya se puede pulir y estar a gusto Compré ya la karcher La La bomba de El shampoo esta Para que se pueda lavar Que yo lo lave bien Y que no se me raye Lo menos posible Y ya Una cosa Y es cuando te pones en la voz de Suscríbanse caliente Con la voz así de un voz de macho Suscríbanse caliente Siga tu madre, Pablo Y bueno, así como lo viste Ya quedó Eso fue hace unos días Te digo Lo instalamos y lo dejé Oh, es que mira esta maldita vista Que hermosura Que sexy está Wey Lo dejé detallando un poquito mejor Hay unos cambios nuevos Que no te he enseñado Porque pues se ven Esos tienen sus propios videos Pero pues te los voy a decir Para que Para que lo notes Primero Como te dije Se pulió Se enceró Luego Está el cofre Pues de carbono Que es el de este video Y mira lo que se hizo Se cambió el polarizado Ahora este es clarito Pero nanocerámico Para que no pase el calor Y este se bajó también la intensidad O sea, lo oscuro Para que se vea un poquito mejor Desde afuera Porque ya estoy harto De tener problemas con la policía Y Luego Hice un video bien viral De que le puse las placas Con velcro Eso obviamente es una broma Pero pues obviamente la gente Muchas personas No captaron que era broma Y se enojaron ¿Cómo lo vas a hacer con velcro? Eres un estúpido Y que no sé qué tanto Obviamente es un Es un chiste Es humor Y La otra cosa que se hizo Que pues Eso también tiene su respectivo video Que te voy a enseñar Y después como lo hice Se achaparró De enfrente Si te fijas Ya está mucho mejor Antes No mames Lo acabo de lavar Y ve ya cómo está aquí Antes Ve Ahorita tiene dos dedos Antes tenía cinco dedos O sea Lamentable la altura Que tenía antes Y pues Ahora Bueno es que este lado Está un poquito levantado Déjame voy al otro Antes estaba así De que sí lamentable Y ahorita se ve mil veces mejor Ya Ya con su buena Chaparrateada Chaparrateada Y de atrás También tiene dos dedos Entonces ya está parejito Ahorita pues está como Chueco Pues se ve ahorita Y se ve más alto Y aquí más chaparro Y viceversa Pero ya están los dos A esa altura Y ¿Qué más? Polarizado Cambiado Achaparrado Cofre de carbono Y justo No es por presumir Justo Hace no sé Diez minutos Le acabo de comprar La nueva facia Es la del Evo Entonces tiene varios cambios Bastante bonitos Pinches motocicletas ruidosas Las odio con toda mi alma La acabo de comprar Entonces La madre Es esperar a que llegue Y se viene Y se viene la nueva facia Esta parece que No mames Que pinche mala suerte Justo empiezo a grabar Y salen con estas cosas Bueno Es todo por el momento Pero obviamente No es todo por el momento Bueno O sea si es todo por el momento Pero Le falta Le falta Me caga que Este está como Huanquito Y como que se quiere salir Pero bueno Sinceramente Si estoy bien feliz Con el cofre de carbono Creo que se nota la diferencia O sea Se ve ya Otro pedo Completamente Y En el sol Se ve increíble Ahorita te voy a tratar De poner unos videos De como se ve en el sol Pero Wow De verdad Lo mejor que pude haber hecho En mi vida Tenía miedo de De que tal vez Me arrepintiera Por invertirle tanto dinero A un cofre Porque pues oye No soy rico Ni nada de eso Entonces yo no sé Realmente nunca Cuando pueda haber una emergencia Pero Pues la verdad No me arrepiento Para nada Para nada Para nada Si le da completamente El look Muy diferente Y ya pasó de ser Un coche tuneado más A ser Un coche verga Me explico No sé si me estoy dando a entender Mira Aquí va con flash Wow Que increíble Se ve así pulidito Nah De huevos Lo que si está medio latoso Es que Tengo que Estarle poniendo las tapas Al cofre Cuando vaya a llover Por ejemplo Ayer llovió Y llevaba un mes sin llover Entonces si vi como le cayó gotas Pero no lo moví Entonces eso si es medio latoso Pero fuera de ahí Se ve increíble Entonces Vale completamente la pena Pero bueno Espero te haya gustado muchísimo Este video Ya sabes Yo estoy contentísimo Con el coche Porque Afortunadamente Las cosas están yendo Mejor que nunca Entonces está habiendo Más presupuesto Para invertirle al bebecito Creo que se nota Pero O sea Todos me decían Ya no le inviertas a ese coche No deja de ser un pinche lancer Incluso en los comentarios En facebook Y así Pinche coche Madreado ¿Por qué le metes dinero? No tienen ni idea Todas estas personas No tienen ni idea De lo especial Que puede ser un coche Para una persona Este coche significa muchísimo Para mí Entonces es un placer Yo poder darle Lo que para mí Se merece Que es lo mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor Ahorita nada más Es la primera etapa Ya tengo todo bien calculado Yo te dije Yo te dije hace unos videos Probablemente no O no me conocías Hace unos No sé Cinco meses Yo hace cinco meses Hice un video En el que dije Todo lo que le iba a poner Y lo estoy cumpliendo Porque dije que era para estas fechas Entonces En unas dos semanas Yo creo Le instalo la nueva fascia Porque me tiene que llegar Me la envían desde Estados Unidos La nueva fascia delantera Ya la compré Nada más es que la pinten Y me la instalen Cuando llegue Y ya nada más Estoy buscando ahorita La fascia Bueno El siguiente mes Que me llegue un nuevo dinero Voy a comprar la fascia trasera Y la cajuela de fibra de carbono Ya una vez estén Esas otras dos cosas Aparte de la delantera fascia Se viene lo más atascado Que yo creo que todos sabemos Que es Que es un white body Pero Para yo poder Dejar el coche Instalando el white body Como debe de ser Porque este coche va a ir Con las mejores manos Que obviamente es nameless Y le voy a dar el tiempo Que él necesite Para que de verdad Sea un trabajo Calidad Sema O sea De que lo mejor Para yo dejar el coche Unos dos Tres semanas Ahí Es porque Tengo que tener otro Entonces con eso Te lo digo todo Espero te haya gustado Muchísimo este video Me podías dar muchísimo Dando like Comentando Suscribiéndote Regístrate en caliente Por favor Que gracias a calientes Que yo estoy pagando Todas estas cosas Te agradecería mucho Si te registras en caliente Y empiezas a apostar Y jugar Y todo eso Te quiero mucho Nos vemos en la siguiente Y adiós Comparte este video Y dale like Y comenta Baboso Adiós Adiós